hola a todos cómo están cómo están bueno vamos a seguir en maximizando nuestro ayuntamiento 8 recuerden que nosotros subimos el nivel hace como tres días atrás si no me equivoco si subimos el nivel del ayuntamiento 8 al ayuntamiento 8 vamos a seguir maximizando el nivel y como ven he ido adelantando me un poco como por ejemplo mi torre mi torre de arqueros ya le subió hasta el nivel 5 bueno al principio es rápido y fácil pero ya después se va tardando más días más horas y así sucesivamente yo creo que lo dije de verdad o que va tardando más horas y más días más horas y más días ok como también a mi mortero ya lo tengo al nivel 3 verdad vamos a ver que más yo subí de nivel aquí ok a los muros recuerdo que lo teníamos en el nivel 5 pero yo he procurado subirlo al nivel 6 más o menos un poquito de ellos vamos a seguir subiendo ahora mismo si vamos a subir subirlo pero antes de eso le voy a demostrar algunas repeticiones como ven tengo mucho oro y tengo más o menos mucho elixir verdad y vamos a ir a ver unas repeticiones las repeticiones que me dan más risa a mí la que yo hice ayer que guau yo me merece por ese tipo o que la medición pero me es de mi récord de ataque como usted ve yo estaba atacando mucho robando mucho oro robando mucho elixir para poder ahorrar y poder seguir subir el nivel del de este ayuntamiento verdad bueno de todos los niveles de toda la estructura que hemos desbloqueado o sea que este tipo la misión ayer vino me atacó donde está si el segundo este si este mismo el vino me atacó y me y me robó 300 mil de oro y 300 mil de elixir y 600 de elixir oscuro lo cual yo me enojé tanto y me hizo un 100% y yo digo ese tipo me la va a pagar de que en la parte de la espada yo tenía unos y yo tenía unos bárbaros ya entrenados conmigo y tenía algunos listos para que cuando yo terminara de atacar una aldea ya para que ya estuvieron entrenado y todo eso bueno ustedes saben cómo es la situación y yo vengo quito todos esos bárbaros que yo estaba poniendo para que entrenarán después y pongo entrenar mis dragones entrené 10 dragones por todo y fui a atacar con los bárbaros que yo ya tenía y entrenado para que mis dragones entrenarán y todo eso verdad y yo me esmeré por ese tipo cada cinco segundos le daba a revés al bench o si o sea venganza cada cinco segundos cinco segundos hasta que él se salió de su juego allá el pan que fue que se salió bueno como ve aquí aquí está el tipo yo me fui y me vengué pero yo creo que me le lleve me le lleve más el lister que oro pero yo recupere más o menos lo que él me robó hasta de más pero vamos a ver miren lo que pasó aquí espérense ya no hay repetición qué pasó wow perdí la repetición yo no estaba fijándome ay pero yo le hice un 99 por 99 por ciento al tipo no me estaba fijando que yo había perdido la repetición wow que no 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 eso pero todos modos como ven he perdido la repetición no tengo la repetición yo que estaba contento de poder enseñarle eso pero como ve ahí le robé a 100 140 140 mil de oro y a 300 mil de elixir y 200 de no 200 mil digo 2000 perdón 2000 de lister oscuro lo cual yo a mí me fue muy bien y cato y 30 trofeos y yo no estoy buscando trofeos más bien simplemente hay veces que yo voy simplemente tiro un barbarito sino me rey bárbaro y me salgo simplemente para tirar para para tirar trofeo porque yo no quiero demasiado trofeo donde yo estoy ahora mismo con el trofeo yo estoy muy bien allí yo encuentro aldea muy buenas para poder hacer farming lo cual no tengo la repetición disculpen yo estaba tan alegre narándole todo esa historia y después al final no tengo la repetición yo no sé qué ha hecho súper sea pero de todos modos vamos a tengo un constructor libre tengo mucho oro y lo que vamos a hacer vamos a subir algunos de los niveles de los muros que vamos a subir eso y después vamos al último vamos a subir cuánto cuesta el cañón de subir porque es el cañón que vamos a subir claro digo cuesta ok 400 mil ok y lo que vamos a hacer vamos a saber que vamos a subir esto vamos vamos a subir nuestros muros perfecto porque los muros son bien importante ok así que hay que subir nuestro muro al nivel máximo que nos cabe que nosotros podamos que nunca lo dejemos así sin subirlo ok porque eso de tener un ayuntamiento 8 y muro de nivel 3 como que no porque yo he visto muchas aldeas así ok así que vamos a subir el nivel de eso muro y ya simplemente me queda este ok perfecto más rápido muro subidos ok y aquí no puedo hacerlo porque después coge el otro también ok tanto estamos gastando mucho pero guau pero te digo algo y al final valió valió valdrá la pena así que castelo sin problemas y otra vez vea busca más y después regresa otra vez y gástalo ok si no vamos a ir poniendo más fuerte y el enemigo no va a tener miedo ok así que vamos a ver vamos a seguir aquí los muros wow son muchos muros y son mucho elipse digo digo oro si oro wow wow de seguro lo hacemos todo verdad sólo falta poquito guau que bien jajaja y que bien que bien así cuánto dijo que costaba el porque yo no quiero quedarme sin nada aunque 400 mil si 400 mil lo cual nos queda un millón y 600 y 100 mil ok así lo podemos hacer todo podemos dejarlo todo de rosada rosado ok y ahí está perfecto ya tenemos todo nuestro mundo muro en color rosado ok pero ya simplemente ya quedaría otro ya simplemente queda un nivel más para igualar al otro sea el nivel 7 ya después ya una vez que ya lo tengamos todo del mismo color vamos a ir al nivel 8 de los muros lo cual cuesta medio millón mira eso no simplemente se lo estaba enseñando porque yo no voy a gastar pero tomó ya ya subimos el nivel de nuestro muro a ya me cortará algunas árboles antes de poner ese constructor porque yo sé que después no voy a tener constructor aunque ya casi está terminando de instalar de digo de actualizar mi laboratorio ok y eso le aconsejo también que cuando tú subas de nivel un ayuntamiento con por ejemplo tú estás en el nivel 7 de ayuntamientos y subes al nivel 8 te aconsejo que antes de subir del nivel de cualquier otra cosa con uno de tus constructores a mejorar el tu laboratorio así para que tú sigas mejorando tus tropas para que se haga más fuerte verdad así para que ese laboratorio nunca esté parado ok tiene que estar trabajando siempre esos tipos tienen que estar trabajando para que se pongan fuerte y eso te conviene a ti más que a mí bueno a mí también me bueno no eso mismo tú me entiendes pero todo le aconsejo eso sube el nivel a su laboratorio mi gente que al final del día o sea al final del juego cada vez que tú ataques te vas a sentir más cómodo y más a gusto porque tienes una tropa más fuerte ok vamos a ver en aquel árbol no nos dio celerio y en este no dio cuatro celerio digo gemas perdón yo estoy jugando mucho mucho con los duris y vos entonces yo me confundo celerio y por y por y por el itzer yo digo petróleo y así sucesivamente así que usted me disculparán verdad pero yo sé que usted tiene ok ya terminamos con eso vamos a poner ya cortamos todos los árboles yo creo que ya cheque muy bien verdad porque vamos a poner a este mortero otra vez a mejorar y listo para ir para que se vaya al nivel 4 ya y se vaya poniendo más fuerte y como ven vamos avanzando ya después yo voy a poner mejorar este almacén de oro y almacén de elixir verdad vamos a poner a mejorar eso también para que ya vaya subiendo el nivel pero primero me estoy concentrando en esas defensas para que se ponga un poco más fuerte y ya cuando se me desocupe este constructor yo voy a poner esta torre para que se vaya mejorando pero para eso como verán tengo que ir a robar y buscar oro un poco verdad déjame yo creo que lo tengo verdad si yo tengo el oro para si no se pregunten yo no me preocupo yo tengo oro para poder mejorarlo sí sí yo lo tengo ahí lo cual eso es lo que vamos a hacer después que más tenemos mejorando aquí a dónde estás no veo dónde está donde la defensa era el cohete aéreo deja ver se está mejorando esto y le falta un día 14 horas pero de todos modos vamos muy bien vamos mejorando todo y sí sí vamos bien bueno esto fue todo espero que le haya gustado este vídeo espero que le haya sido de una gran ayuda y nos vemos hasta la próxima que tenga excelente día no se olviden suscribirse ponerle like al vídeo este fue de legend comandando la nave bye bye